Curso de Excel 2016. Ancho de columna. En este videotutorial aprenderemos a modificar el ancho de columna. Seleccionamos una columna. Pulsamos Formato en la pestaña Inicio. Y elegimos Ancho de columna. Especificamos la anchura. Ahora vamos a autoajustar las columnas al ancho de su contenido. Esta vez seleccionaremos Autoajustar ancho de columna. Las columnas han tomado el ancho del contenido que más ocupa. Hemos aprendido a cambiar el ancho de columna. Sigue el curso completo en la web Aulaclick.es Y suscríbete al canal de Aulaclick en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Aulaclick en YouTube!